Este mes de febrero, ¿sabes con qué comienza febrero? Febrero comienza con fe, con fe. Y el Señor va a desatar sobre tu vida una fe a un nuevo nivel. Va a desatar sobre tu vida una fe radical, que no importa lo que tú estás viendo con tus ojos, no importa lo que tú estás viendo, lo que tú estás sintiendo, no importa el reporte que te ha dado el médico, no importa cómo tú veas a tu hijo, no importa la situación que tú estés viviendo, tú vas a llegar a un nivel de fe sobrenatural que lo que tú veas no te va a afectar en nada para tú seguir creyendo y declarando la palabra. Ahora, este mes de febrero y este año 2019, prepárate porque Dios te va a sorprender como nunca antes. Como nunca antes. Es más, el Señor quiere, mamá, tú que me estás mirando ahí en Colombia, ahí en México, en Costa Rica y en Guatemala, donde tú me estás viendo ahora, aquí en North Carolina y en Atlanta y en Nueva York, ahí donde tú me estás mirando en este momento. El Señor quiere que tú le pongas fecha, que tú le pongas día. Antes de 30 días vas a ver el milagro. Y Dios quiere que tú le creas, que tú le creas y que tú confíes en Él porque hay un nuevo nivel de fe que Dios va a desatar sobre tu vida, pero tú tienes que creerlo. No puedes dudar, no puedes dudar. Pedro, cuando miró a Jesús y el Señor le dijo, soy yo y Él caminó sobre el agua, eso es imposible. Ve tú, camina, camina sobre la bañera tuya, ponle agua y camina. ¿Sabes qué? Pero cuando tú tienes los ojos en Dios, los ojos puestos en Dios, no hay nada que tú puedas mirar que te pueda hacer variar. Te vas a mantener ahí creyendo que tus hijos, su vida es transformada y cambiada por el poder de Dios. Va a venir sobre ti, madre, sobre ti, abuela, sobre ti, tía, sobre ti, papá. Va a venir una fe sobrenatural para tú mantenerte de una fuerza que Dios te va a revestir en este año 2019. Año de alumbramiento. Alumbramiento. Vamos a ver alumbramientos tomar lugar en la vida de nuestros hijos. Y el enemigo no se va a seguir enseñoreando de ellos porque tú vas a caminar en un nuevo nivel de fe. Un nuevo nivel de fe. Una fe violenta. Una fe violenta para arrebatar todo lo que el enemigo tiene retenido. Y esa es la vida de tus hijos. Esa es tu economía. Esa es la vida de tu hija. Todo lo que el enemigo quiera venir a devorar, a arrebatar. El enemigo siempre quiere venir y destruir el fruto. Destruir el fruto. Tus hijos. Tus hijos. Tus hijas. Tus nietos. Tu economía. El enemigo quiere todo lo que produzca. Él quiere venir a devorarlo. Sabes que la palabra en hebreo, devorador. ¿Sabe lo que significa el que se come la semilla? El enemigo quiere comerse a tus hijos. Quiere devorar la vida de ellos. Pero sabes que Dios te va a dar una sabiduría en este año para que tú puedas interceptar los planes del maligno. Yo me pongo de acuerdo ahora contigo, mamá. Yo me pongo ahora de acuerdo contigo, papá. Ahí donde tú estás. Ahí en Colombia, en México, en Guadalajara, en toda la región mexicana. Hay madres mexicanas que han estado llorando por mucho tiempo. Y aún no ves la respuesta. Pero yo quiero que tú vayas al teléfono y traigas a tus hijos al altar. Porque en este año 2019, antes de 30 días, yo veo hijos regresando a los hogares. Yo veo milagros tomando lugar. Yo veo como Dios te va a sorprender porque tú no has dudado. Tu fe se ha mantenido y el Señor te respalda. No importa lo que veas. No importa lo que sientas. Yo quiero decirte a ti que me pongo de acuerdo contigo ahora. Declarando que la liberación de tu hijo llega antes de 30 días. Antes de 30 días. Ve al teléfono y recibe esta palabra. Recibe esta palabra. Antes de 30 días vas a ver tu milagro. Y no permitas que nada. No permitas que nadie. No permitas que ninguna circunstancia te haga dudar. Simplemente cree. Mantén tus ojos fijos en el Señor. Porque Él te va a dar la victoria. Una fe violenta. Una fe violenta que arrebata todo lo que el enemigo te quiere desbaratar. Te quiere destruir. Es tiempo de pelear la bendición. No nos podemos quedar con los brazos cruzados esperando a que Dios haga. Dios te está dando a ti ahora mismo. Me está enviando a mí como profeta de Él. Para decirte que Él quiere mujeres y hombres guerreros. Que se levanten a pelear la bendición de los hijos. Porque el enemigo no quiere que tus hijos sean bendecidos. El enemigo no quiere que tus hijos alcancen, ni logren, ni tengan éxito, ni sean vencedores. El enemigo quiere destruir la vida de tus hijos. Pero es tu decisión. Tú hoy vas a tomar una decisión y vas a decir no más. Basta ya. No voy a permitir que el enemigo siga zarandeando a mis hijos. Porque mis hijos, el fruto de mi vientre es bendecido. Así que madre, ve al teléfono ahora y trae tus hijos al altar. Ahí en Carolina del Norte, en Carolina del Sur, ve al teléfono ahora. Ahí en Guadalajara, en México, en Puebla. Hay madres ahora mismo en Puebla que me están mirando. Que el Señor te dice, madre, has llorado y has sufrido y has clamado y has esperado. Pero ahora es el tiempo de tomar una decisión. Ve al teléfono y trae a tus hijos al altar. Porque con tu declaración de fe y tu acción, eso es lo que va a mover la mano de Dios. Dios se mueve por tu fe. Dios se mueve por tu fe. Y cuando tú vas al teléfono, tú estás haciendo un acto de fe. Trayendo a tus hijos al altar. Porque tus hijos están guardados, cuidados y guardados por la mano poderosa de Dios. Pero es tu decisión. Tú decides hoy. Basta ya. Hoy tú decides. La mujer que Jesús sanó, que tenía el flujo de sangre, no fue la decisión de Jesús de sanarla. Jesús no salió de su casa diciendo, bueno, hoy voy a sanar a una mujer que tenga un problema de sangre. No, no, no. Fue la decisión de ella. Ella tomó la decisión y ella dijo, yo voy a recibir mi sanidad. Yo voy a perseguir. Yo voy a, entre la multitud y voy a alcanzar y voy a apropiarme de la bendición. Pues eso mismo tú tienes que hacer. Igual que esa madre, esa mujer fue y clamó y se metió en medio de la multitud a arrebatar su bendición. Así tienes que hacer tú con tus hijos. No importa. No importa. Yo veo ahora madres en este momento orando por malas compañías. El Señor va a alejar las malas compañías de la vida de tus hijos. Trae a tus hijos al altar. Ve al teléfono. Porque hoy tú te conviertes en una mujer que decide, en un hombre que decide pelear por sus hijos. Ahí yo veo en Guatemala, ahí veo en Puerto Rico y en República Dominicana madres que están yendo al teléfono. Madres que no son pasivas. No podemos ser pasivas porque el enemigo no es pasivo. El enemigo trabaja 24 horas. Por eso tenemos que volvernos en guerrero. Por eso la palabra dice que los violentos son los que arrebatan, no los pasivos, los violentos. Vamos a convertirnos en hombres y mujeres violentas. Que vamos a arrebatar la bendición y no vamos a darle gusto al enemigo. Nada ni nadie va a impedir que tus hijos sean libres de droga. Nada ni nadie va a impedir que tus hijos logren el plan que Dios tiene para ellos. Así que ve al teléfono ahora. Ve al teléfono ahí en Ecuador, en Panamá, en Chile. Madre chilena, padre chileno, ve al teléfono y trae a tus hijos al altar. Porque Dios está esperando que tú te muevas en fe para Él respaldarte. Dios se mueve por tu fe. Igual que la mujer del manto del flujo de sangre se movió en fe declarando el milagro. Así yo quiero que tú hagas. Así como tú vayas al teléfono en fe a traer a tus hijos, Dios, yo quiero que tú también vayas declarando el milagro que estás esperando de parte de Dios. Porque en este año, 2019, en este año se complementa, se cumple. Es el año del cumplimiento del alumbramiento, del alumbramiento de la visión que tienes con tus hijos. Oh, bendito sea Dios. Oh, bendito. Hay una atmósfera aquí, hay una atmósfera de milagros. Una atmósfera de fe sobrenatural. Una atmósfera de fe sobrenatural. Madre, padre, abuela. Uy, Dios te está empoderando ahora de una fuerza y de un vigor nuevo para que tú sigas creyendo y sigas confiando. ¡Gracias!